Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Celia, Elgarlo. Hola, ¿cómo están? Hola, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer esto lo más dinámico posible, ¿ok? Quien desee encender su cámara lo puede hacer. La idea es que hagan todas las preguntas que tengan, que consideren, ¿ok? Lo estoy grabando porque ya varias personas que están en el grupo ya me habían comentado que se les había complicado para ingresar, pero que estaban muy pendientes de lo que se iba a hablar, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a iniciar ya. Se está grabando. Acaba de entrar María Clara. María Clara ha hecho algunas actividades acá con nosotros. Y bueno, me imagino que se irán incorporando algunas otras personas, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por haber tomado en cuenta la convocatoria, por unirse a grupo. Me imagino que si están acá es porque les interesa, les da curiosidad de qué trata esto, ¿no? Qué bueno que está Carla, porque Carla ya tiene bastante rato conmigo y ya venimos haciendo bastantes cosas. Carla forma parte de IMAGO, el programa de formación continua inicial. Les hablo un poco primero de qué es IMAGO, ¿no? Porque siempre existe esa, como ese misterio, ¿no? Esto no es una Z, ni es nada parecido. IMAGO simplemente es un plan, un programa de formación continua, ¿ok? Hasta el momento. Es importante que tengan claro que IMAGO es una cosa, IMAGO Plus es algo totalmente nuevo. No tiene nada que ver con IMAGO, ¿ok? IMAGO, el programa de formación continua, IMAGO, ya tiene más de dos años. Más de dos años y, bueno, venimos trabajando desde mucho antes de la pandemia y hemos hecho muchas cosas. Yo los he visto crecer a ellos, Carla es una de esas, los IMAGO actualmente, y eso me enorgullece muchísimo. Han ganado premios, su trabajo ha sido destacado en muchos países. Ese José que dijo que también iba a ingresar, fue uno de los 10 seleccionados para un taller con Alex Wick, un fotógrafo de la agencia MAM, de 150 postulaciones. En IMAGO él armó su portafolio y logró quedar entre los 10 seleccionados. O sea que ha sido un aprendizaje, un crecimiento y una guía constante, ¿no? Sin embargo, como todo tiene un final, ya el año que viene, yo quiero dar cerrar IMAGO, ¿ok? Porque ya yo considero que ellos tienen las herramientas, ya saben encaminarse, sin embargo, ya por ahí varios me han comentado que les gustaría migrar, ¿sabes? Les gustaría pasar de IMAGO a IMAGO Plus, porque resulta que IMAGO Plus es un contenido totalmente distinto. Yo he estado trabajando o estuve trabajando durante casi cuatro semanas en este programa, este nuevo programa de formación fotográfica, ya no es continua. ¿Por qué no es continua? Precisamente porque ya duró un año, ¿sabes? Les voy a ir compartiendo acá la pantalla. El programa duró un año, 12 meses, ¿ok? Y en esos 12 meses, a mí me gustaría, como le decía hace poco a alguien, verlos abrir sus alas, que continúen y yo tomar un grupo nuevo, ¿no? Y seguir capacitando a gente que llegue con la misma inquietud de la gente que haya estado, que haya disfrutado de IMAGO Plus, ¿no? IMAGO Plus reúne todo el aprendizaje, toda la experiencia que yo considero que es fundamental. Yo soy, yo regresé de la escuela de arte, yo estuve en una escuela de arte, me formé como fotógrafo en una escuela de arte, me formé como diseñador, tuve contacto con las artes plásticas, con la pintura, con la escultura, con el grabado, sobre todo. Y yo me he dado cuenta, con el pasar del tiempo, que todos los consejos, todas las enseñanzas que aprendí de todos esos grandes maestros de la plástica venezolana, me han servido muchísimo para mi fotografía, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Nunca va a ser igual un fotógrafo que estudia fotoperiodismo a un fotógrafo que conoce la narrativa visual, que conoce, que aprende a contar historias, pero que a su vez tiene formación en las artes, que hay la sensibilidad, el manejo de los elementos de expresión, hace que ese trabajo a nivel narrativo, o ese trabajo que pretende contar historias, tenga una carga estética distinta, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre buscamos en IMAGO. ¿Ok? En IMAGO, en el actual IMAGO, y vamos a profundizar mucho más en IMAGO Plus. ¿Por qué? Porque en IMAGO actualmente, invertimos muchísimo tiempo en sus proyectos personales. Carla es testigo. Carla actualmente, por cuestiones de horarios y eso, se ha pasado a las mentorías IMAGO, que también es una forma de que alguien diga, yo quiero dedicarle tiempo a un proyecto que quiero desarrollar, pero estoy trancado, ¿no? ¿Sabes? No sé de dónde avanzar, cómo organizarlo, cómo presentarlo. Y optan por las mentorías IMAGO, que es un aprendizaje personalizado. Entonces, el IMAGO actual, se ha visto lleno de muchos proyectos, tanto colectivos como individuales. Entonces, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de maestros, seguimos avanzando. ¿Ok? Pero estamos muy concentrados en los proyectos personales y eso está bien. ¿Ok? En IMAGO Plus, se abre IMAGO Plus, o se pretende abrir IMAGO Plus, precisamente, para que a la vez que vayamos aprendiendo, vamos a ir viendo los módulos. Ya vamos a hablar un poco de eso, de cada módulo, qué vamos a ver en cada módulo. Y cómo vamos a ir llevándolos un poco, ¿no? Vamos a tener que hacer muchas asignaciones, muchas tareas, muchos deberes. Te lo digo de tres distintas formas, porque en mi país le decimos tareas, aquí se le dicen deberes, asignaciones se dicen en otros lados. O sea, tenemos que aprender la teoría y llevarlo a la práctica. Y eso es lo que vamos a estar haciendo constantemente en IMAGO Plus. ¿Ok? Yo decidí dividir este programa en módulos para que nos pongamos metas. Nosotros tenemos que ponernos metas para aprender cada uno de estos módulos y cumplir con las pequeñas asignaciones. No se asusten los que se deseen inscribir. Tampoco va a ser algo que van a tener que sacrificar el empleo ni la familia por tener que cumplir. No los voy a mandar a que vayan a Marruecos a hacer un reportaje. Yo sé que si los mando y tienen el dinero van a ir encantados de la vida, pero no van a hacerlo. Pero sí van a ser asignaciones que vamos a estar disertando, revisando, discutiendo, entre todos. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ir avanzando las láminas que les tengo acá. Pueden intervenir, pueden preguntar lo que ustedes quieran, lo que se les ocurra. De igual forma, aquí va a estar todo bastante completo. Sin embargo, pueden intervenir cuando gusten. Ok. Esto es un poco lo que les comentaba. El IMAGO no tiene nada que ver con IMAGO Plus. El programa de formación continua, por eso la palabra continua, yo abro el programa de formación continua porque uno de los miembros de IMAGO me pidió algo que no caducara, que no cerrara. ¿Entiendes? Pero, mentira, es imposible que vayan a estar toda la vida, ¿entiendes? Al lado mío y yo guiándolos, ¿no? O sea, la idea siempre va a ser yo capacitarlos, entregarles las herramientas, enseñarles a cómo desarrollar cierta creatividad, cómo canalizar los proyectos, cómo desarrollarlos, cómo buscar apoyo, algo fundamental. Yo conozco muchísima gente que tiene mucho talento, que tiene muy buen trabajo, pero no saben todavía cómo lograr entrarle a gente o entrarle a instituciones para recibir apoyo. ¿Apoyo para qué? Para que te exhiban, apoyo para que te publiquen, apoyo para que la obra que vienes desarrollando, una obra seria, una obra sólida, una obra ya con un respaldo como autor dentro de la fotografía, ya con cierto respeto te vean y te apoyen, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a estar también tocando muy seguido en Imago Plus, sobre todo en los últimos módulos. Los últimos módulos es como eso de darle forma al autor. Hay algo que también tienen que tener muy claro y eso se los digo, aprovecho y se los digo de una vez, Imago Plus es un programa de fotografía, pero no es para capacitar fotógrafos, ¿ok? Existen grandes escuelas en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Uruguay a mí me deja asombrado que es un país tan chico y que tiene más de 10 escuelas de fotografía, por eso es que yo decidí abrir algo totalmente distinto para no ser una escuela más. Existen muy buenas escuelas donde puedes aprender la técnica y la técnica es fundamental. Hay una frase de Edward Weston que dice una idea excelente puede quedar oculta tras una técnica defectuosa o ser aplicada bajo otra impecable. Entonces, ciertamente hay que dominar la técnica para saber cómo expresarme. les decía en Imago Plus no vamos a formar fotógrafos, vamos a formar autores, que es algo totalmente distinto. ¿Ok? Tomen en cuenta que la palabra autor viene de autoridad. ¿Ok? Un autor es una persona que se desarrolla en un área y que logra establecer un estilo enbro de esa área, tener un sello enbro de esa área. ¿Ok? No es lo mismo un cantante que un canta autor, un cantautor es ese que canta y además compone lo que hace. ¿Ok? Nosotros no vamos a hacer solamente fotografía, nosotros vamos a hacer fotografía con coherencia, vamos a hacer fotografía con intencionalidad, vamos a hacer fotografía pensando siempre en que esas imágenes se usen para proyectos, para proyectos de contenido social, de contenido personal, a nivel de catarsis, lo que ustedes quieran, pero siempre en base a proyectos. ¿Ok? En Imago Plus tampoco vamos a encasillarnos en un tema o en una tendencia fotográfica, no, en fotoperiodismo, documentalismo, no, aquí son bienvenidos cualquier tipo de fotografía, por muy asparta que sea, por muy conceptual que sea, mucha gente a veces medio se, medio asusta porque bueno, no voy a estudiar con Aaron porque Aaron hace más una fotografía más documental, como muy purista, ¿no? Pero cuando ven que yo tengo esa formación artística, que vengo de una escuela de arte, que pasé por todas las logismos, las vanguardias, las metas vanguardias, las pras vanguardias, tuve que pasearme por todos esos escenarios para saber lo que quería hacer, este, nada, he tenido que aprender a entender no solamente la fotografía directa o la fotografía documental o la fotografía o el ensayo fotográfico, por ejemplo, sino también he tenido que estudiar mucho lo que son las fotografías contemporáneas, ¿no? Aunque bueno, de eso vamos a profundizar bastante, ¿qué es la fotografía contemporánea? Eso es algo que pudiésemos estar aquí un mes hablando de qué se puede considerar fotografía contemporánea. Entonces, sí, vamos a tocar o vamos a guiar al participante en su área, en el tipo de fotografía que le guste hacer y lo que vamos a aprender se puede usar o se va a usar a cualquier tipo de fotografía que ustedes quieran desarrollar porque lo que se va a formar es al autor, ¿no? no vamos a enfocarnos en un tipo de fotografía o en un estilo fotográfico particular. Entonces, es importante eso, que lo tengan muy claro. No vamos a formar a fotógrafos, por lo general en Imago Plus tiene que haber gente que ya maneje la técnica, ¿ok? Acá en Imago, mi esposa, Michelle Santa María, es la que se encarga de formar a la gente a nivel básico, a nivel técnico. Yo enseñé por muchos años técnica, pero realmente ahorita disfruto muchísimo más enseñar toda esta parte que es lo que, en lo que me he dedicado estos últimos 23 años, ¿no? A formarme como autor, a formar una trayectoria como autor y, bueno, lo he tenido que hacer, como decimos en mi país, dándome cabezazo, estrellándome muchas veces. Me di cuenta que nada de esto aparece en los libros, nada de esto aparece, nada de esto te lo dan en las universidades, no existe una universidad donde tú quieras estudiarlo y te gradúes con un título de esto. Entonces, lo que he aprendido, lo he aprendido de mis maestros que, a su vez, han sido personas que se han forjado un camino y que se han desarrollado como autores del profesor. Cuando hablo de mis maestros, hablo de Ramón Grandal, un fotógrafo cubano que vivió 15 años, casi 18 años en Venezuela y después dos años en Miami y él falleció. Larry Finn, un fotógrafo norteamericano, Gilda Pérez, esposa de Grandal, ¿sabes? Unos pocos maestros que me han dado las herramientas y que me han orientado y, bueno, lo demás ha sido aventurándome, aprendiendo, investigando, leyendo, formándome y uno siempre va tomando lo que te funciona y desechando lo que no te sirve, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo transmitirle a ustedes precisamente es todo eso que me ha funcionado, ¿ok? Para que ustedes a partir de allí se suelten y sepan cómo continuar por cuenta propia, ¿no? Muy bien, ¿qué es Imago Plus? Es un poco lo que les comentaba, es una variante de programa de formación fotográfica continua Imago que inició de forma presencial en Montevideo, Uruguay, a mediados del año 2019. Hoy, luego de conocer las necesidades de los cientos de alumnos que han pasado por nuestros cursos, talleres y los propios miembros de Imago inicial, nace Imago Plus como una nueva alternativa para aquellas personas que se sientan cómodas con las técnicas fotográficas pero necesitan profundizar a nivel teórico, artístico y conceptual con su trabajo fotográfico. Yo siempre voy a estar ofreciendo ayudas, yo no quiero que dediquemos el tiempo de Imago Plus a eso, pero si alguien tiene alguna duda de algo técnico, de algo con el Lightroom, de algo que no tenga que ver con lo que estamos aprendiendo sin ningún problema, podemos dedicar una hora, media hora por fuera para yo rápidamente explicarles y de la forma más fácil y más práctica y más simple ayudarlos a entender esos baches o esos huecos a nivel técnico que puedan tener porque ciertamente es fundamental que ustedes manejen la técnica. ¿Ok? Entonces, pero no quiero que usemos el programa para eso porque si no estaríamos consumiendo horas que son tan vitales o fundamentales en el programa y va a haber gente que sí maneja técnicas que sí necesita aprender el contenido y vamos a estar perdiendo ese tiempo y esas personas como se van a sentir que están viendo algo que ya dominan, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo por fuera. Vamos a tener obviamente un grupo de WhatsApp o en Telegram de todos los miembros de Imago Club donde vamos a estar interactuando, compartiendo información, podemos compartir imágenes, yo les voy a estar compartiendo texto, información para que vayan estudiando, para que... O sea, vamos a seguir en contacto o vamos a ir avanzando, vamos a estar en contacto y vamos a seguir aprendiendo no solamente durante el programa, cada vez que nos veamos una vez a la semana. También lo vamos a hacer a través de ese grupo que vamos a tener. Carla es testigo, Carla ya tiene bastante tiempo en el grupo de Imago el Imago que existe actualmente y por allí compartimos mucha información y siempre estamos actualizándonos, aprendiendo e interactuando. ¿Cuál es el objetivo de Imago Plus? Ofrecer una formación integral dentro del ámbito de la fotografía autoral. En Imago Plus obtendrá las herramientas técnicas, estéticas y conceptuales para potenciar tu desarrollo artístico como autor dentro de la fotografía contemporánea. ¿Ok? Un poco lo que les venía comentando, ¿no? Cuando hablamos de herramientas técnicas es que ciertamente tenemos que seguir ciertos parámetros técnicos, cierta metodología de trabajo. nosotros tenemos que, una de las primeras cosas que yo les voy a exigir a la gente de Imago Plus es que se pongan un horario de taller. Todo artista, todo creador, todo autor tiene que tener un taller. El fotógrafo es el creador o el artista más desordenado que hay porque no tiene taller. Sobre todo el fotógrafo de ahora, el fotógrafo de antes y que se formó en el mundo analógico o en el proceso analógico, tenía su laboratorio. Yo tengo mi laboratorio, estoy por traérmelo para instalarlo acá y ese era como el taller de uno, el decir, bueno, todas las noches voy a dedicarle dos horas a revelar y a copiar la foto, a ir adelantando mi trabajo. Nosotros tenemos que tener un horario de taller, decir, bueno, todos los días o un día sí, un día no, yo voy a dedicarle dos horas o una hora a mi trabajo personal. ¿Ok? Entonces eso hay que establecerlo porque si no, nunca voy a tener tiempo para trabajar o para desarrollar mi obra, ¿no? La modalidad es totalmente en línea. ¿Ok? Yo pienso que la pandemia, bueno, yo, yo conozco o yo, o yo enseño en línea desde mucho antes de la pandemia porque yo soy venezolano como pueden notar pero yo estuve viviendo con mi familia, mi esposa y los niños durante ocho años en Panamá. ¿Ok? Yo en Panamá los dos primeros años fue de establecerme, de trabajar, de fotografiar. A mí desde siempre me ha gustado enseñar, ¿no? Yo comencé a enseñar fotografía en la misma escuela donde estudié. Entonces yo estaba en tercer año a punto de graduarme y ya estaba enseñando lo que estaban en primer año, ¿no? Comencé haciendo suplencia una profesora y después me quedé como profesor de esa escuela durante un tiempo. Entonces siempre me ha gustado eso de transmitir los conocimientos. En Panamá lo hice durante seis años, luego me vengo a Uruguay y los alumnos que quedaron allá siguieron en contacto y seguían aprendiendo a distancia. Entonces yo les enseñaba en línea mucho antes, les estoy hablando de principios del 2018, yo seguí enseñando talleres, clases personalizadas a alumnos que quedaron en Panamá. Uno de ellos es Edilberto Ruiz que hemos trabajado ya en varias cosas, él ahorita está coordinando caminatas y actividades en Panamá, ya Edilberto es uno de esos, yo le digo que ya es un fotógrafo hecho y derecho, sin embargo, él se considera todavía que está aprendiendo, ¿no? Es excelente, Edilberto, admiro la fotografía de él. Edilberto es muy bueno, sí, durante la pandemia, cuando comienza la pandemia, él aprovechó el encierro y desarrollamos un libro que se llama Panameño Vida Mía, que es muy bueno, yo le he dicho, y él todavía no se lo cree, ¿no? Pero yo le he dicho que ese libro se va a convertir en un libro referente a la fotografía documental de Panamá, porque es un Panamá distinto, ¿no? La fotografía de un Panamá autóctono, ¿no? Y por eso el nombre Panameño Vida Mía, él me ha comentado que es una expresión como muy coloquial, ¿no? ¿Por qué también va a ser en línea? Ya la gente entendió que se puede aprender en línea, ¿ok? Sobre todo si estás en ciudades distintas, en países distintos. Segundo, porque me parece súper interesante y muy rico esto de poder intercambiar con personas de distintas nacionalidades, ¿no? Son visiones distintas, son culturas distintas, son países distintos, y eso también es aprendizaje. Yo pienso que una de las cosas que más me ha enseñado a mí es el haber salido de mi país hace 11 años, tengo 41 años, de los cuales 11 son fuera de mi país, y aprendes muchísimo cuando te empapas, cuando absorbes, cuando aprendes de otras culturas, ves el mundo totalmente distinto. Va a ser a través de esta plataforma GoToMeeting, a mí me gusta muchísimo GoToMeeting, ¿entiendes? Yo lo conozco desde mucho antes, del 2008, de hecho, yo los conocí a ellos cuando ellos tenían la plataforma beta, no existían, y ellos me ofrecieron la plataforma para que la probara y siempre he usado GoToMeeting, hace poco tenía que actualizarlo, Carla estaba viendo una mentoría, usamos Zoom y le tuve que decir Carla, vamos a esperarnos, voy a abrir GoToMeeting porque si hay una pequeña inestabilidad en Zoom, siempre se corta, te corta la clase, GoToMeeting te da 60 segundos para que se restablezca la información, las grabaciones son ilimitadas, yo voy a estar grabando todas las clases para que las repasen o para que las recuperen en caso de que no puedan asistir, todas las clases van a ser grabadas, una vez que vean su grabación, yo puedo ponerlo, pueden ponerse al día escribiéndome directamente a mí, si nos tenemos que hacer alguna videollamada o alguna llamada por WhatsApp, hacemos y yo les aclaro cualquier duda, o sea, y así se pierdan una clase o así tengan que irse dos semanas de vacaciones igual pueden recuperar esa, o sea, no se van a perder ese contenido o esas clases, ¿no? y pueden recuperarlo y pueden nivelarse. Cantidad máxima de participantes, 10 alumnos, o sea, yo no puedo aceptar más de 10 alumnos porque ya se salió un poco de control el manejo o el cómo llevar el programa, ¿no? Ya cualquier persona que quede interesada luego de este número ya tiene que esperar para febrero del 2023. Requisitos, estudios básicos en fotografía, o sea, la persona tiene que tener conocimientos de fotografía, si no estudió, no importa, no estudiaste pero manejas tu cámara, sabes de fotografía, sabes de cosas básicas, triángulo a la exposición, no tienes por qué ser un maestro a nivel técnico, simplemente hacer fotos, saber el manejo manual de tu cámara, saber algo de edición, con eso es suficiente para que puedas pertenecer a Imago Plus. De hecho, la idea precisamente es que la gente tenga fotos, sepa hacer fotos, tenga trabajos hechos y nada, en Imago Plus termine como de pulirse y termine de aprender a cómo enseriarse y desarrollar proyectos. Ya cuando comienza a desarrollar proyectos y comienza a trabajar y entender cómo es el proceso para crearte una obra, ya no puedes pararte, cada vez que fotografías lo haces pensando la foto, sabes para qué proyecto estás haciendo esa foto, o si la estás haciendo para un proyecto futuro, vas teniendo ese orden y esa metodología de archivo y cuando la necesites va a ser mucho más fácil ubicarla y, o sea, nunca vas a estar haciendo fotos por hacer, la vas a hacer con intencionalidad, como les decía al principio. La presentación, la presentación de portafolio es un poco también esto, para ver, esto tampoco es obligatorio, ¿no? Si la persona me envía su página web, creo que aquí tenemos, déjame salirme un poco acá porque si no no veo el go to me, sí, aquí tenemos a Celia, Celia es una de las que está inscrita, hay tres personas inscritas, Celia es una, Celia me envió su página cuando conversamos al inicio antes de ella entrar a Imago Plus, con su página ya para mí fue suficiente para yo ver el tipo de fotografía, aparte de que Celia también, yo llegué a ver su trabajo cuando fui jurado en un concurso y todo aquello, entonces yo conocí el trabajo de ella, lo importante es eso, dejar constancia de que haces fotografía, para eso es la presentación de portafolio, dispositivo móvil o computador con conexión a internet, bueno, las clases se pueden ver desde una tablet, desde un teléfono, desde una computadora, yo les aconsejo computadora porque es más cómodo y si necesitan compartir algo, que deseen mostrar en su computadora fotos, va a ser más fácil porque ustedes pueden también compartir su pantalla, yo puedo habilitar para que ustedes compartan su pantalla y podemos verlo así como están viendo la mía, yo veo las de ustedes y es más fácil, entonces les aconsejo siempre una computadora más cómoda. Vamos con el contenido, el contenido del programa Imago Plus está compuesto por los siguientes nueve módulos, son nueve módulos que están perfectamente distribuidos en 12 meses, ¿ok? Cuando hablamos de las horas de cada módulo, son horas académicas, no sé si saben cuánto es una hora académica, una hora académica son 45 minutos, ¿ok? Por eso es que ustedes cuando vieron quien vio la página de Imago Plus y vio el horario, dos horas quince, eran como medio, como que no era redonda la hora, ¿no? Pues son dos horas quince porque son tres horas académicas, ¿ok? Que serían 45 por tres, serían, sí, 145, ¿no? Si mal no recuerdo, son dos horas quince minutos. Módulo uno, la investigación y el acto creativo en la fotografía. Aquí vamos a profundizar en lo que es, vamos a hacer muchos ejercicios creativos, ¿ok? Vamos a ejercitar la creatividad, la creatividad se ejercita desde cosas que pueden parecer tontas como imaginar, como yo era muy, muy de sentarme, les pongo un ejemplo, sentarme en una esquila en la plaza frente a la escuela donde estudiábamos y mientras comíamos, hacíamos, ahora almuerzo, comíamos ahí en la plaza nos poníamos a imaginarnos qué conversaba la gente, qué decía la gente. Entonces, comenzabas a ver a la gente de lejos hablando y tú inventabas el diálogo. Entonces, inventabas cosas graciosas, ese tipo de ejercicio parecen tontos, pero un profesor de diseño nos recomendó hacerlo, nos decía, invéntele diálogos a la gente, se van a reír muchísimo y además van a ejercitar la creatividad como no tienen una idea. Entonces, ojo, no los voy a poner a hacer este tipo de cosas, porque lo ven en la calle y van a pensar que están locos hablando solos. Pero, hay una serie de ejercicios creativos y no fotográficos, perdón, y no fotográficos, que los van a ayudar muchísimo al desarrollo creativo, investigación, a leer autores. Cuando hablamos de leer autores, no solamente es de fotografía, vamos a ver pintores, vamos a leer poesía, vamos a abarcar todo al azar, porque uno no puede quedarse solamente con los fotográficos. El artista que se queda o el fotógrafo que se queda solo con la fotografía, no, puede eso, ya una obra, pero la hace de forma encasillada, ¿sabe? Como muy cuadriculado todo, y no, nosotros tenemos que expandirnos. La música, la poesía, la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, o sea, tenemos que empaparnos de todo. Entonces, en el acto creativo vamos a profundizar en eso, en la parte creativa y la investigación. Todo proyecto debe ejecutarse luego de una investigación. Yo no puedo salir a fotografiar o comenzar un proyecto si antes no investigo, no no me empapo y no me documento sobre lo que voy a investigar. Entonces, eso es fundamental hacerlo siempre. Yo digo que a mí me encanta la fotografía que yo hago porque uno aprende de todo. Como siempre haces fotos de cosas distintas, siempre estás aprendiendo un poco de cada cosa. Entonces, cuando vienes a ver durante toda tu vida, has tenido que estudiar de todo un poco y es súper rico porque eso te ayuda muchísimo a todo tu tu bagaje cultural, a tu al conocimiento estético, es un todo. Entonces, es fundamental la investigación. Por muy tonto que parezca, hasta si yo voy a fotografiar los carnavales en la ciudad de Montevideo o voy a fotografiar los diablos de de Yare en Venezuela, yo tengo antes de ir a esa fiesta que va a ser un trabajo documental netamente en un reportaje, yo tengo primero que ir documentarme por qué se llaman los diablos. Es una fiesta pagana que hacen tantas semanas antes de Copucristi y los diablos bailan al frente de la iglesia. Es conocer el por qué celebran esa fiesta, por qué se visten de colores, por qué se llaman diablos. Cuando tú vas a fotografiar ya vas con una idea muy clara de qué es lo que vas a capturar. No es simplemente llegar y comenzar a disparar a cualquier cosa. Es llegar y disparar a lo que tú sabes que te interesa porque ya vas documentado. Yo me acuerdo siempre de una, hay una fiesta cultural llamada Los Zaragoza de Sanare en mi país y yo fui a fotografiarla porque me enviaron a hacer un trabajo de ellos y yo investigué como siempre y cuando llego están ellos en la calle ellos se visten de colores con máscaras y hay alguien que llaman el guardián que es el que llevó un cuadro. El cuadro tiene pintado a los santos inocentes. Esa fiesta se hace el día de los santos inocentes y yo me le acerco al guardián después que le hago una foto le digo cómo hago yo para fotografiar al cuadro original y él se me queda viendo así frañado y me dice ¿el cuadro original? Sí, el cuadro original. Yo sé que este es una réplica y me dice ¿y cómo tú lo sabes? Porque yo investigué. Entonces me dice bueno, cuando terminemos paramos vamos a la iglesia y yo te lo muestro y me mostró el cuadro original y tengo un par de repratos del guardián con el cuadro original que no tiene nada que ver con la réplica ¿no? Obviamente es un cuadro que tiene 150 años tiene muchísimo valor luego me entero de que Nelson Garrido gran amigo y maestro también fue el que hizo esa reproducción de ese cuadro. Este comentario yo lo hice en una charla a la que me invita Nelson acá en Uruguay y fue muy cómico porque yo le comento esto y Nelson me dice ¿tú sabes quién hizo esa reproducción? Yo o sea que ya él lo sabía por supuesto porque él era el que había hecho la reproducción del cuadro ¿no? Pero ese tipo de detalles son importantes de saberlo ¿no? manejarlo entonces la investigación es fundamental esto va a ser van a ser 27 horas ¿no? Módulo 2 la fotografía como herramienta de cambio social esto es lo que es el poder de la imagen que podemos lograr con la fotografía siempre la fotografía pienso yo que es una de las manifestaciones artísticas o de los medios de comunicación visual más poderosos que hay sin embargo últimamente esta semana hubo un cambio radical en esto y bueno yo la semana que viene voy a tardar una ponencia que están invitados al círculo que es una red de filosofía de la fotografía yo tenía mi ponencia lista que se llama la caja negra y hablar un poco de la relación espacio-tiempo de la fotografía y el hecho de uno imitar o copiar fotógrafos el por qué hacerlo y todo aquello y tuve que desarmar la ponencia y cancelarla porque esta semana me pasaron tres cosas que me hicieron cambiar de parecer ahora la la ponencia se llama el metaverso el libro de Vélez y la fotografía documental por tres noticias de esta semana uno el famoso metaverso de Facebook el libro de Vélez que es un libro hecho por un fotógrafo de Magnus en donde él dijo después de que lo publicó después de que fue un éxito vendió todos los ejemplares él comentó que el libro era falso todo la información las imágenes todo es hecho con con algoritmos con en computadora entonces él lo hizo precisamente para demostrar lo manipulable y lo lo trucado que puede ser la información que consumimos entonces ya ni siquiera lo que estamos viendo podemos tener la certeza de que es real entonces por eso les digo la fotografía como herramienta de cambio social la imagen es muy poderosa pero hoy en día puede ser manipulada ok y podemos yo puedo estar grabando un video de una persona cualquiera y ponerle la cara de un líder político y hacerla viral y decir que ese líder político dijo esto y resulta que es falso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos con lo que leemos y como decía mi abuelo cuando creas mucho en algo siempre des espacio para la duda eso es totalmente cierto yo siempre he aplicado esa y gracias a ese espacio para la duda me he dado cuenta de cosas que luego me han hecho recapacitar módulo 3 la fotografía documental y la antropología visual esto tiene mucho que ver con lo que les decía ahora la antropología visual cuando hablamos de el uso antropológico de la imagen gracias a la fotografía nosotros podemos saber cómo éramos cómo vestíamos cómo nos peinábamos cómo nos maquillábamos las chicas este hace 100 años hace 50 años ok podemos mucha gente dice no yo considero que la fotografía de moda es una fotografía documental mi argumento precisamente es ese gracias a esas fotos de moda yo puedo saber cómo vestía la gente en determinada época o en determinada década entonces de eso vamos a hablar un poco esto también se ha visto muy afectado por todo este boom de las redes sociales de las aplicaciones ya la gente cuando hace un directo o hace un video o se hace una foto ya no son ellos ya son ellos con uno dos y hasta tres filtros entonces cuando tú veas esa foto o ese video dentro de 50 años ya no existe esa imagen fiel de cómo éramos realmente porque tenemos la nariz perpilada las mejillas con rubor los ojos más grandes entonces hay una alteración y hay un daño a esto que es la antropología visual o la fotografía como elemento o como herramienta para la antropología ¿no? entonces es complejo pero para allá vamos ¿no? Módulo 4 de reportaje en ensayo fotográfico la fotografía como medio narrativo aquí vamos a profundizar mucho en lo que es el cómo contar historias ¿ok? vamos a hablar de reportaje vamos a hablar de la serie vamos a hablar del ensayo fotográfico es uno de los de los géneros que yo más disfruto de la fotografía porque tú trabajas con calma trabajas con tiempo grabas con a profundidad el ensayo es una cala profunda a un tema que por lo general no pretendes agotar nunca ¿no? siempre investigas y quieres más y sigues fotografiando por eso es que mis proyectos por lo general pueden durar años mi otro proyecto más largo es Venezuela cotidiana que lo hice durante 10 años e insidio que ya llevo 11 años realizándolo que es esa visión de migrante desde que salí de Venezuela entonces vamos a profundizar mucho en esta parte son 27 horas y bueno la idea es darle las herramientas para que aprendan a contar historias y cómo contar las historias de forma efectiva importante decir más con menos siempre es fundamental módulo 5 vanguardias y metavanguardias fotográficas aquí vamos a hablar así como existen las vanguardias en las artes las vanguardias artísticas el futurismo el cubismo el paubismo el dadaísmo también existen vanguardias fotográficas y las metavanguardias son las más contemporáneas ¿no? las metavanguardias en el arte por ejemplo puede ser el arte psicodélico el arte pobra el lamar en la fotografía también existen esas metavanguardias entonces vamos a profundizar un poco en todas ellas vamos a darle un paseo cronológico por lo que han sido la evolución de la fotografía en sus distintas en sus distintos géneros ¿ok? el retrato el paisaje la arquitectura lo que se llama ahora la topografía fotográfica entonces vamos a dedicar esas 15 horas al estudio de esto hay que investigar por supuesto y hay que tenemos que empaparnos de todo esto y yo les voy a estar facilitando todo ese material y vamos a estarlo disertando en las clases módulo 6 un paseo y análisis de la fotografía contemporánea una vez que hagamos este paseo o este análisis de las vanguardias metavanguardias fotográficas llegamos a lo actual qué se está haciendo por qué se está haciendo qué es considerado fotografía contemporánea por qué soy un fotógrafo contemporáneo no lo soy me interesa ser un fotógrafo contemporáneo no me interesa todo eso lo vamos a estar discutiendo déjenme mover un momento él está muy callado nadie dice nada este vamos a vamos para el módulo 7 Aaron Celi aquí yo estoy muy callado porque estoy súper absorbida con todo lo que estás diciendo y no te imaginas las no te imaginas las ganas que tengo de empezar así que aquí me tienes al 100% 100% atenta muy bien muy bien ya saben cualquier cosa cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer y yo con gusto se las respondo gracias módulo 7 el lenguaje creativo y la inteligencia visual pauta para la investigación y desarrollo de proyectos personales ok recuerden que al principio vamos a hablar de la investigación bueno aquí vamos ya a pensar en una investigación personal y a partir de este módulo nosotros necesitamos nosotros tenemos tenemos que salir de este programa con un proyecto un proyecto cerrado un proyecto sólido un proyecto que tenga calidad internacional saben un proyecto que yo pueda usar para publicar para exhibir para para armar un portafolio para subirlo a mi página web entonces aquí vamos a eso que aprendimos en el principio toda la información todo ese contenido que hemos visto nos va a ayudar muchísimo a tener claro qué es lo que quiero hacer cómo lo quiero hacer entonces aquí vamos el lenguaje creativo y la inteligencia visual es cómo lo voy a hacer cómo lo voy a llevar a cabo y pauta para la investigación y el desarrollo del proyecto es la investigación de ese proyecto personal que voy a realizar y cómo lo voy a desarrollar ok entonces todo eso cuando les hablo de cómo es hasta previsualizar o sea ustedes tienen que ya en este módulo ya tener previsualizado incluso cómo visualizan ese proyecto en blanco y negro en color en qué formato cómo va a ser expuesto cómo va a ser publicado yo ahorita mismo vengo trabajando en tres cuartos proyectos simultáneamente y hay uno que no lo tengo todavía cerrado porque todavía estoy fotografiando estoy armando dípticos estoy recopilando información porque es un proyecto que estoy haciendo de forma coautoral lo estoy haciendo con poetas y escritores e investigadores que están escribiendo sobre mi fotografía y vamos a mostrar eso en conjunto entonces no van a ser solo fotos mías sino van a ser fotos mías acompañados de sus textos todavía no lo tengo listo y ya me pidieron información y ya me pidieron que lo presentara para una posible exhibición entonces ese tipo de cosas es muy bueno porque es como que ya creaste ya dejaste una puerta abierta y ya los proyectos que puedas ir generando ya prácticamente lo terminas lo cierras y lo exhibes o lo terminas lo cierras y lo publicas entonces esa es la idea de cada proyecto que nosotros hacemos módulo 8 investigación disertación análisis y acompañamiento durante el desarrollo de proyectos autorales esto viene siendo todo el proceso el desarrollo aquí vamos a leer aquí vamos a discutir los temas aquí vamos nosotros mismos vamos a emitir opiniones que a mí me parece súper riquísimo el poder intercambiar información que ustedes mismos opinen del trabajo de sus compañeros porque siempre se llega a conclusiones súper interesantes el hecho de que cada quien vea cosas distintas siempre sucede de esa forma y si gracias a todo ese intercambio se consiguen resultados muy interesantes que es un poco lo que hemos venido haciendo en IMAGO esta parte es muy similar a lo que hacen los miembros de IMAGO actualmente cuando trabajan sus proyectos cuando presentan sus proyectos en la actualidad todos sin excepción están trabajando en proyectos personales y hay un proyecto colectivo que tenemos que cerrarlo ahorita antes de febrero que va a ser un libro un libro donde están compuestos por trabajo de todos que se tiene que publicar va a ser un libro seriado de pocos ejemplares pero va a ser seriado y enumerado tenemos que cerrarlo antes de cerrar el programa porque va a ser como ese proyecto colectivo final y luego viene el módulo 9 que es la construcción del autor el portafolio el fotolibro y la presentación de la obra fotográfica yo recuerdo siempre yo cuando estuve yo tuve la oportunidad de llevar Venezuela cotidiana a varias galerías en Polonia y en Europa y lleva charlas una charla a Francia y cuando estuve en Francia pude compartir con Rene Burri que es un fotógrafo suizo miembro de la agencia MAMM en ese entonces él vivía ya falleció y él vivía en Ibris en París y me acuerdo una de las cosas que me dijo que me quedó grabado me decía claro yo no aplico mucho eso pero él sí y él era un artista haciendo no solo haciendo desarrollando su obra sino haciendo esto que le voy a comentar él me decía es que tú tienes que crear un personaje tú tienes que ser un actor crear tu personaje cuando te reúnes con los galeristas cuando estás en las exposiciones cuando estás en los medios de comunicación y él lo hacía a la perfección a Burri llegaba con su sombrero con su bufanda con un habano un habano siempre en la mano que a veces estaba más tiempo apagado pero lo dejaba en la boca y besaba a todo el mundo y abrazaba a todo el mundo y en una de esas se me acerque y me dice ves este es mi personaje y en su casa él era un tipo totalmente distinto entonces un poco eso esa vibra esas relaciones públicas que obviamente unos son mejores para eso que otros yo soy malísimo yo soy malísimo y bueno tampoco tenemos que ser bueno en todo lo que hacemos sin embargo hay formas de tú poder poder proyectar tu obra conseguir cierto respeto por lo que haces sin necesidad de ese personaje eso lo he logrado aprender también gracias a a mis experiencias entonces siempre hay formas de de ganarte como ese ese respeto por el trabajo que vienes haciendo yo pienso que todos los que hacemos fotografía de forma artística muchos lo llaman artística yo lo llamo más bien autoral todos queremos eso que nuestro trabajo se vea que nuestro trabajo se publique que nuestro trabajo se exhiba de hecho eso es lo que realmente te va a dar un respaldo como autor un autor que no publica un autor que no exhibe un autor que no muestra es un autor que no existe entonces es necesario siempre mostrar exhibir y eso es lo que realmente te va a generar un currículo una trayectoria y le va a dar un valor a tu obra todos todos los que nos dedicamos a esto cuando digo todos no solamente es me refiero a los fotógrafos sino a los pintores a los escultores a los mismos músicos cuando hacen música todos quieren vivir de su arte la única forma de vivir de tu arte realmente es creándote esa esa trayectoria como autor es un trabajo duro es un trabajo que hay que hacer tiene que ser constante muchas veces mucha gente tiene el talento y termina abandonándolo precisamente porque no tienen la paciencia y la constancia aún teniendo el talento entonces no solamente es tener el talento sino tener esa constancia y esa disciplina para poder llegar lejos con lo que hace entonces de todo esto vamos a profundizar y vamos a hablar en esta parte del módulo 9 la construcción del autor evaluación cada módulo se llevará a cabo con una metodología teórico práctica en donde se colocarán asignaciones para ser realizadas según la creatividad y el estudio fotográfico del participante cuando yo toquemos determinados temas ustedes no tienen si ese tema requiere de una asignación ustedes no tienen por qué hacer una asignación en base a determinado estilo fotográfico cada quien puede hacerla en base al tipo de fotografía que hace obviamente a menos que sea que estemos en ese módulo de la narrativa visual y ahí no pueden hacer algo abstracto ahí tenemos que hacer algo que se base más o que se incline más hacia el hecho de contar historias se realizarán trabajos de campo de forma individual y colectiva cuando hablo de forma colectiva yo sé por ejemplo que acá en Uruguay van a haber varios y hay gente que me ha dicho que quiere ingresar a este programa ellos van a tener la posibilidad de unirse para hacer algo colectivo si así lo desean tampoco es obligatorio al finalizar el programa cada participante deberá presentar un proyecto final ante un grupo de investigadores artistas y fotógrafos invitados esa presentación va a ser como cuando presentas una tesis claro aquí no vamos a dar una evaluación ni mucho menos porque la idea no es que estén con esa presión de una nota ni mucho menos pero si vamos a yo voy a invitar a a fotógrafos artistas investigadores de aquí a allá los voy a comprometer para eso porque así como muchos de ellos me piden favores para cosas yo también me deben favores entonces uno de esos favores va a ser que me acompañen para esta presentación del trabajo de ustedes ¿no? de la gente que conforme el programa y obviamente al finalizar la presentación se va a emitir podemos hacerlo en varias sesiones para que no sea tan pesado y todos vamos a emitir comentarios siempre constructivos ¿ok? para mejorar o para terminar de pulir ese trabajo final fecha y horario y duración día miércoles de cada semana tres horas académicas cada clase o sea 45 minutos cada una dos horas y media fecha de inicio miércoles 2 de febrero el primer miércoles de febrero comenzamos ¿ok? fecha de culminación el último miércoles de febrero del año 2023 son 12 meses vamos a tener días libres que son las dos últimas semanas de diciembre y la primera semana de enero tres semanas seguidas obviamente en esa fecha la gente está con la familia va de viaje si alguno tiene que viajar tiene van a ver una clase a la semana muchas veces si son viajes de trabajo y de vuelta por los días puede que no les choque si les choca lo que les decía antes cada clase va a ser grabada pueden recuperarla y al contactarme si tienen alguna duda yo los pongo al día duración 12 meses 159 horas académicas en total horario de 8 de la noche o de 20 o de las 20 horas a las 10 y 15 o las 22 y 15 horas de Montevideo o Buenos Aires ¿ok? cada quien tiene que sacar su conversión allí horaria de acuerdo al país donde esté hora de Miami de 7 a 9 y 15 Caracas Miami hay una época una temporada donde Caracas y Miami tienen la misma hora en algún momento hay una hora de diferencia por eso siempre hay que tener claro la diferencia horaria siempre siempre parte de la hora de Montevideo que son las 8 de la noche o las 20 horas hora de Panamá Bogotá de 6 a 8 de la noche tenemos dos horas de diferencia con respecto a Panamá se entrega certificado de participación este certificado es un certificado que va a tener por la parte posterior toda la carga todos los módulos visto y la carga horaria de cada módulo ok y al final va a sumar las 159 horas a la tarde inversión y formas de parro la inscripción para reservar cupos son 50 dólares esto es porque sucedía en algún momento no con esta actividad obviamente con otras actividades largas específicamente con narrativas visuales cuando yo daba ese taller hace años mucha gente si yo reservo el cupo y después a los 2 o 3 meses se le olvidaba se desentendía y cuando se iba a abrir el taller la mitad se había ido una forma de tener un compromiso es haciendo una inscripción la gente también es una forma de asegurar tu cupo la mensualidad la mensualidad son 100 dólares mensuales el pago debe hacerse los 5 primeros días de cada mes la forma de pago si es internacional tiene que ser a través de Paypal uno de los sistemas de pago más fáciles que hay puedo afiliar mi tarjeta de crédito hago el pago desde donde esté es sencillo y en Uruguay puede ser mediante transferencia bancaria o depósito en un banco de acá muy bien si quieren más información o bueno si quieren más información pueden aprovechen ahora y me comentan si no pueden escribirme a mi correo después se lo creo que todos ustedes lo tienen si no pueden chatearme directamente a mi whatsapp ok o escribir a este correo donde les va a contestar Susana Susana es la chica que me ha ayudado a mi desde siempre desde que estaba en Venezuela imagínense siempre me ha ayudado ella vio clases conmigo nosotros éramos amigos mucho antes de eso vio clases conmigo y después se quedó siendo mi como la coordinadora de mis talleres y aún a distancia lo sigue haciendo entonces bueno los escucho cualquier pregunta que tengan tengo una pregunta hola hola ¿cómo estás? bien ¿cómo es la dinámica para el tránsito? esto pasó no te preocupes ¿cómo es la dinámica de las horas de las clases? no sé ¿cómo viene siendo? ¿son todas teóricas? ¿hay una parte que es práctica? sí vamos vamos a ver mucha obviamente tenemos que profundizar en mucha teoría ¿por qué? porque mi idea es yo tengo yo ya estoy armando el programa es un trabajo lento es un trabajo claro yo ya tengo el contenido general el contenido que vimos aquí es lo que se llama el contenido perdón el contenido general es este ya tengo como una se me fue pero bueno este es como el más resumido ¿ok? el contenido ya más específico si esa es la palabra más específico yo ya lo tengo diseñado por supuesto y poco a poco estoy armando lo que son las clases porque yo tengo que armar cada módulo por horas ¿sabe? al momento de yo o al momento de que veamos cada módulo nosotros vamos a ver teoría obviamente yo les voy a estar colocando asignaciones sobre todo en esos en esos módulos donde se requiera trabajo práctico pero van a haber módulos donde solamente van a voy a exigir asignaciones a nivel de investigación ¿sabe? entonces van a tener que investigar yo nunca voy a ponerles algo tan tan complejo o que se yo para la próxima semana hay que leerse la cámara lúcida o la ambar ¿sabe? no pero si les voy a sugerir ciertos capítulos ciertos textos y les voy a sugerir obviamente libros completos para que los vayan leyendo poco a poco porque yo sé que van a ser libros que les van a cambiar la vida y van a cambiar su forma de ver la fotografía Carla qué bueno que estuviste José Ibenbrard no sé por qué no entró al final pero qué qué bueno que estuviste porque Carla puede ser un ejemplo de lo que ahora para ella es la fotografía a lo que era antes de de haberse enganchado Imago y tú me si tú me permitís Aaron yo quiero compartir algo este realmente porque si bien es el programa de formación continua de Imago bueno obviamente va a terminar y va a comenzar Imago Plus creo que la esencia de lo que es Imago este se ve aquí también ¿no? en esto que nos acabas de compartir entonces yo personalmente y creo que si hubieran más de mis compañeros acá también presentes podrían decir lo mismo yo quiero compartir con ustedes lo que es la diferencia que hace poco le explicaba a mi esposo ¿no? de hacer fotografía para otros porque yo también hago sesiones y hago fotografía comercial y el hecho de formarse como fotógrafo de autor ¿no? que es a lo que apunta este programa de Imago Plus de poder concretar muchas veces lo que es la fotografía que hacemos nosotros cada uno de nosotros en base a nuestro estilo a lo que nosotros sentimos a lo que nosotros miramos ¿no? y para mí el haber podido hacer ese proceso y haber podido asistir a Imago este ha sido realmente maravilloso ¿no? yo me siento este realmente me siento que tengo un trabajo autoral ya este estoy ahí enviándolo a la imprenta me falta este terminar de concretar mi primer fotolibro pero también he podido hacer otros trabajos que hemos compartido con mis compañeros este incluso en plena pandemia el haber estado en Imago fue como una manera de sobrellevar mejor esto que nos ha tocado vivir ¿no? de compartir con otros colegas que también son fotógrafos que hacen fotografía comercial que son fotógrafos de bodas y otras cosas pero nadie concreta sus trabajos personales algunos ni siquiera hacen sus trabajos personales yo estaba en un grupo de fotógrafos en la que yo había sido la única que había hecho fotos durante la pandemia ¿no? y en Imago hubieron asignaciones de hacer fotografía después de estudiar ciertos fotógrafos de ver ciertas visiones de hacer fotografía aún estando dentro de casa o en mi caso bueno tuve que salir a trabajar igual ¿no? durante la pandemia pero cada uno de nosotros pudo por ejemplo pongo este ejemplo ¿no? hicimos muchas cosas pero pongo este ejemplo pudo demostrar este cómo vivía o cómo veía la pandemia o lo que estaba sintiendo o lo que estaba pasando a través de un trabajo que pudimos hacer con mis compañeros ¿no? es un programa que realmente este te enriquece como fotógrafo ¿no? este realmente yo estoy feliz de haber podido concretar mi proyecto este falta poquito para que esté pronto mi fotolibro y realmente no es porque esté Aaron acá presente esto surge ahora este pero siempre he admirado la fotografía de él y es un muy buen docente entonces si queremos poder concretar un trabajo como autor que tiene una sensación y una percepción de la fotografía distinta a lo que es hacer una boda o una sesión de fotos para otro ¿no? este realmente el ver las fotos de cada uno concretados en un fotolibro tiene una sensación y una manera de sentir la fotografía totalmente diferente ¿no? que realmente nos completa entonces para mí ha sido una experiencia maravillosa poder hacer este año y pico no sé yo creo que fueron casi dos años en Imago y ver también cómo podés aprender de la visión de los otros porque eso es muy interesante también ¿no? yo pude formarme técnicamente en otras escuelas muy buenas escuelas que hay acá en Uruguay pero el poder compartir la visión con otros compañeros y ver los trabajos que hacen otros y estudiar otros autores y otros fotógrafos nos va como enriqueciendo a nosotros para poder descubrir qué es lo que nos gusta qué es lo que queremos hacer cómo queremos plasmar nuestro propio estilo ¿no? entonces realmente es un curso que vale muchísimo muchísimo la pena y ya aprovecho para agradecerte Aaron ese tiempo que pudimos compartir en Imago sin duda que va a ser otro año exitoso de este programa no tengo dudas gracias Carla gracias sí yo los he visto crecer pues sabes no solamente y ojo cuando ha habido lagunas técnicas se han cubierto se han llenado afortunadamente también entre ellos mismos hay algunos que manejan más técnicas entonces deciden verse por fuera y se apoyan entre ellos entonces no solamente es un aprendizaje de cada vez que estamos en clase sino es un apoyo entre ellos mismos ¿no? y eso es lo lo bueno ¿no? y con relación a la pregunta María Clara perdón la dinámica de la clase prácticamente que esas horas académicas cuando querés ver ya se te fueron y querés seguir compartiendo cosas y mirando y exponiendo porque realmente se disfrutan mucho las clases nosotros en nuestro caso eran tres horas pero tres horas y cuando queríamos ver ya se habían ido las tres horas así que eso está bueno lo que pasa es que fíjense cuando nace Imago el Imago que está actualmente eran tres horas porque eran máximo ocho personas después creo que llegamos a ver diez yo no pude o sea prácticamente ellos me obligaron a meter a dos más aunque yo no quería ellos mismos no pero aceptan los vitales bueno los acepté perfecto pero cuando pasamos a la virtualidad tres horas sentado en una computadora es cansón es fuerte sin embargo a pesar de eso como veíamos trabajo veíamos contenido pero también comenzábamos a ver los avances de los proyectos de cada uno y realmente a veces estábamos a la apresora y medio y sin pausa porque por lo general uno hace yo me acuerdo Wilson Eri siempre hace un receso ustedes son testigos de que yo no hago receso yo sigo corrido entonces a veces nos extendíamos más de más depresora este claro aquí lo quise llevar a dos horas quince porque yo estoy consciente de que dos horas es suficiente ya más depresoras la concentración no es la misma eso es algo ya a nivel de enseñanza ya ya uno sabe que en más de dos horas ya el cerebro está cansado no se tiene la misma atención a lo que estás escuchando y como aquí si vamos a ver contenido vamos a ir viendo esas asignaciones o esos deberes que ustedes hagan pero en cada clase vamos a ir aprendiendo cosas distintas ok entonces es algo teórico práctico como decía María Clara vamos a estar aprendiendo y haciendo todo lo que hagamos lo vamos a llegar a la práctica algunas cosas ok hay obras que no simplemente es información para tu consumo y para que lo uses al momento de cuando hagas la algunas las asignaciones es una suma es una suma de mucha de mucha información que sin darte cuenta se te va metiendo y comienzas a llevar a llevarlo a los fotográficos super gracias de nada ¿quién más tiene alguna otra pregunta? se acaba de conectar creo que Indira Díaz y se desconectó también se salió le dio miedo porque vio que ya estábamos terminando igual se está grabando ¿no? Elgardo Celia por ahora ni una pregunta pero sí agradecerle por la oportunidad y me gustó mucho todo lastimosamente no podré inscribirme pero tendré eso como meta futuro cuando tenga la oportunidad y la estabilidad económica para hacerlo buenísimo buenísimo cuando tú estás en Panamá ¿no? yo creo que estoy en Panamá buenísimo bueno mi cartel es allá en las caminatas en los eventos que haga Eddy puedes aprovechar sí sí de hecho hablé con él sobre eso y que siempre voy a estar dispuesto lastimosamente en el que pasó no pude estar porque está de viaje pero ya voy a estar acá en la ciudad y disponible para cualquier actividad siempre buenísimo buenísimo estuvo muy buena esa caminata de Panamá salieron una foto buenísima sí sí Celia bueno mira todo me ha quedado muy claro y lo único que quiero es que llegue en febrero y empezar ¿no? porque de verdad que no sabes cómo he buscado algo así porque yo aprendí o estudié fotografía pero como te comenté fue solo técnico todo fue técnico y me doy cuenta de que pues quiero hacer algo pero no puedo ¿no? autoral como se menciona entonces finalmente encontré y de verdad que estoy con las pilas puestas para empezar y desarrollarme y crecer también ¿no? y quiero crecer y 100% ¿cómo se dice? pues 100% animada y le quiero dar a esto ¿no? así que le veo pues en en febrero ¿no? buenísimo exactamente ¿elía es la autora de fugaces ¿verdad? no la autora de fugaces es Mari Mari pensé que era Celia sí nos conocimos ¿no? en el festival de Puerto Rico con Aaron Celia Celia te acompañó creo tú llegaste a ser seleccionada ¿no Celia? en el festival sí Puerto Rico sí entonces bueno Carla también fue una de las ganadoras en Puerto Rico reflejate sí 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 recuerdo sí creo que su nombre por ahí en el festival también ¿cuál fue el que presentaste en Puerto Rico? ah fue de Bangladesh de los de ladrillos no sé si recuerdas no de ladrillos sí sí estaba muy bueno vas a hacer pero igual siento ¿no? o sea que me siento que quiero aprender más y no sé no me siento completa no quiero no te preocupes que lo vas a lograr yo estaba mucho más incompleta que en Imago gracias ya sí no ya sí que supe y aparte y aparte de que precisamente eso pues en Imago muchas veces ha servido como como lugar de terapia ¿no? y mucha a pesar de problemas de situaciones siempre yo soy de los que opino que la fotografía es sanadora ¿no? a mí mismo a mí mismo a mí la fotografía me salvó a mí la fotografía me sanó a mí la fotografía me sacó de las calles siendo yo un muchacho y no solo la fotografía la escuela de arte ¿no? y por eso la fotografía viene siendo mi mundo como mi cable a tierra y yo siempre necesito estar creando viendo imágenes con el estado con mi cámara entonces un poco todo eso es lo que yo deseo transmitirles ¿no? y ciertamente por eso mismo Sergio porque yo veo que fue lo que me di cuenta acá ¿no? no hay nada que te enseñe a ese nivel para encaminarte en esto ¿no? bueno si me di cuenta que ya el programa Imago que está abierto necesita ¿no? y necesita tener como un cierre pues un cierre y por eso diseño este programa que se adapta más a eso a que ustedes ya queden sueltos hasta la naturaleza es sabia y hasta las aves funcionan de esa forma cuando el pichón ya el pichón nace crece le sale el plumaje ya la madre lo lanza al nido y así debe ser y así debe ser exactamente y eso y eso y eso es maravilloso porque yo me acuerdo que mis maestros cuando me venían lograr cosas y muchos de ellos a la larga después me decían no es que tú has logrado cosas a menor edad y todo aquello pero si no hubiese sido por ese empujón que ellos me dieron no me hubiese aventurado ese empujón es fundamental porque o abres las alas y vuelas o te esprayas a caer entonces hay que hacerlo ya exactamente mira no súper súper muy bien he tenido la suerte de conocerte Aaron o que cruzaste mi camino porque de verdad yo no sabía yo estaba buscando como una loca y no encontraba y mira te encuentro a ti o sea que sí no de verdad que sí de verdad que sí que bueno ya sabe que eres más que bienvenida y en febrero ya vamos a arrancar y vas a ver que vamos a hacer muchísimas cosas interesantes exactamente gracias bueno no me queda no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo por el interés incluso los que no pudieron entrar van a escuchar esta grabación pueden hacer las consultas que quieran yo creo que quedó muy bien explicado muy completo todo no hay no es nada no es qué sé yo una carrera universitaria que tienes que estar los cinco días de la semana de lunes a viernes estudiándonos esto es algo va a ser más suave pero vamos a tener que leer vamos a tener que fotografiar vamos a tener que investigar vamos a tener que avanzar porque la idea es que avancemos y que practiquemos y que llevemos a la práctica toda esa teoría que vamos a ir aprendiendo ok y ya saben no se sorprendan si un día les digo no les mató un texto hay que leer esto porque en base a esto vamos a hacer algo vamos a ver a este pintor vean esta película vean esto otro incluso hasta Carla lo sabe quiero que escuchen que lean este poema y me lo grafiquen que me lo lleven a imagen o quiero que escuchen esta canción y me la ilustren con con imágenes y de eso se trata de eso se trata así es que se desarrolla la creatividad y la sensibilidad muy bueno ok bueno gracias a todos que tengan feliz noche igualmente feliz día a ti Celia creo que por allá es el día sí, gracias sí, sí es el día 9 y media de la mañana ella ah Celia está en Australia para que sepan sí, sí es domingo sí, domingo hoy día yo voy a la clase los miércoles y para ella son los jueves los jueves sí, sí exactamente así que sí ya pues sí bueno se cuidan mucho muchas gracias a todos y nos estamos viendo nos vemos mañana María Clara María Clara mañana es el domingo virtual nos vemos mañana y tú también Carla si quieres entrar ¿no puedes? no, sí, sí sí puedo bueno ya saben mañana las voy a poner a correr buenísimo bueno se cuidan un abrazo adiós chao chao